El querido actor, activista y productor mexicano Eduardo Verástegui nuevamente está haciendo noticia por una triste situación que le ha tocado vivir en su vida personal. Y es que recordemos que desde hace ya más o menos una semana atrás este reconocido galán de telenovelas estuvo pidiendo que elevaran oraciones por la salud de su padre, razón por la cual utilizó sus redes sociales para pedirle a todos sus seguidores que elevaran una plegaria por la recuperación de su papá. Sin embargo, realmente hasta el momento se desconoce cuál era el padecimiento que tenía el padre del actor quien tenía 71 años de edad y se encontraba hospitalizado por un delicado estado de salud. Pero desafortunadamente se dio a conocer la triste noticia de que el desenlace sobre el estado de salud del padre del histrión no fue el mejor. Pues justamente el actor nuevamente recurrió a sus redes sociales pero esta vez para comunicarle a sus seguidores que su padre había partido a otro plano. Fue a través de un conmovedor mensaje donde el también productor estuvo despidiéndose de su padre y confirmando la noticia. Reconociendo además los grandes atributos que tuvo su padre durante toda su vida y además todas las enseñanzas que no solamente le había compartido a él sino a toda su familia. También el actor estuvo resaltando que su padre había sido un pilar fundamental en su vida profesional pero también en su vida espiritual. Pues justamente también estuvo resaltando que su padre fue un hombre muy religioso. En sus palabras el actor compartió Papá querido, mi guerrero, mi maestro, mi compañero y amigo ya estás en los brazos del padre. Tu partida me llena de pesar pero siento mucha paz porque tengo la certeza de saber de que mamá María te está abriendo las puertas del cielo. Solo puedo agradecerle al señor que me haya bendecido a tal modo de tenerte como padre. Y del mismo modo el reconocido actor también estuvo resaltando todas esas fortalezas que él consideraba que tenía su padre. Trabajador incansable y fuerte Siempre honesto Nunca te rendiste ante nada Me quedo con tus manos apretadas al rosario estos últimos días Con tu amor interminable de padre, esposo, abuelo y amigo Con tu fortaleza de luchador Con tus convicciones inquebrantables Y con tu enorme amor hacia tu tierra mexicana Además el actor también estuvo asegurando que su padre le había permitido durante toda su vida tener grandes aprendizajes no solamente para él sino para toda su familia Y también estuvo destacando que gracias al señor su padre a pesar de todo lo malo había partido de este plano de forma muy tranquila Y de inmediato los mensajes de condolencias y apoyo se hicieron sentir a través de las redes sociales no solamente por todos sus fanáticos sino también por algunos colegas del mundo del espectáculo que decidieron acompañar entonces al también productor en este difícil momento que él se encuentra viviendo en su vida personal Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole click acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad Nos vemos en la próxima ocasión ¡Gracias!